muy buenas tardes a todos tardes en la Ciudad de México el Estado de México noches en la Riviera Maya en Cancún siempre es un gusto saludarlos sean todos bienvenidos saben que me encanta leerlos y bueno pues aquí ya tenemos saludos de Diego Viadero ¿Dónde estás tú Diego? porque Edgar Ángeles nos saluda desde Oaxaca Minerva Reyes está en Cancún Carolina García hola Carolina en Playa del Carmen que padre muy bien pues estamos en en ese día 15 de septiembre 2023 un día muy importante para México y en este día de celebración de independencia pues estamos aquí reunidos para aprender mucho más de esta hermosa nación y la patria de muchos los aquí conectados muchas gracias a la maestra Carmen Macuil García por continuar con este con este curso que bueno pues ha despertado tantísimo interés ya está todo listo para compartir la pantalla ya conocemos pues todas las normas recuerden que el chat lo tenemos para usarlo justamente y para poderlos leer en un orden en un orden respetuoso lógico las preguntas pues como siempre les pido que sean bien claras lo más puntuales posibles vamos haciendo las pausas necesarias cuando más antes o después del receso pues ahí estaremos teniendo respuesta así que recordando todo esto pues vamos a iniciar gracias maestra todos suyos al contrario muchísimas gracias y bueno pues otra vez bienvenidos a todos los compañeros sí qué curioso que nos tocara este en este día este tema que bueno a ver qué a ver qué les parece es para mí un tema muy interdisciplinario como van a ver porque definitivamente hay cosillas ahí que van a tocar como lo dijimos al inicio de este curso van a tocar distintas disciplinas y bueno es porque sin duda alguna las plantas pues son son de gran interés ¿no? y pues han despertado intereses también además del uso medicinal pues intereses que se mezclan con el con el comercio e incluso con el nacionalismo ¿no? entonces hoy vamos a ver un par de de esas cosas y y por eso pensaba que bueno es un poco curioso que además nos tocara justo en 15 de septiembre porque más allá de de la celebración mexicana me parece que podemos perfectamente extrapolar estos casos a otros en donde pues también las plantas en otras partes del mundo pues también han despertado interés y también se han ligado a la historia de los pueblos de muchas formas por supuesto trastocando la política y las constitución la constitución de los estados nación con las muchas formas que hay del ejercicio del poder y bueno entonces que sirva este esta sesión también para recordarnos un poco eso ¿no? porque eso también es está presente en las plantas y eso también toca los intereses de la etnobotánica y me voy a adelantar a decir algo que quizá ustedes van a poder percibir claramente y es que las disciplinas humanísticas o las ciencias las ciencias básicas o como a veces se han llamado las ciencias duras ¿no? aunque no me guste tanto la denominación porque pues a veces se prestan a una mala interpretación cuando pues finalmente la ciencia o las ciencias pues les debemos le debemos mucho también a todas estas disciplinas pero tanto en ese terreno como en el terreno de las ciencias humanísticas bueno es importante decir que pues también están tienen también no sólo los objetivos de la investigación sino van a tomar partido por una serie de estrategias que nos van a llevar a otras realidades y eso significa otras formas de convivir con las plantas y bueno pues vamos a vamos a ver eso el día de hoy diríamos podríamos afirmar que la ciencia cualquiera que ésta sea pues no siempre aunque aunque ese es algo que se supone que se afirma para todas las ciencias bueno no son del todo pues muy imparciales ¿no? hay motivos hay una serie de objetivos que van a brincar siempre entre el objetivo de la investigación o del conocimiento o del saber con el de las personas que rodean aquellos intereses y eso fue algo de lo que pasó y ustedes lo saben en la industria farmacéutica está perfectamente ligada a esto que les estoy contando y bueno pues no la historia es mucho más rebuscada respecto al brinco que dieron las plantas de estar en un jardín a pasar al laboratorio y conformarse como exclusivamente como sustancias activas como fármacos ¿no? que después podemos envasar y encontrar en alguna farmacia o en algún expendio entonces algo de eso por supuesto que pasó a que tocó a las plantas medicinales mexicanas o de México y por supuesto la incursión de algunas otras plantas que se han adueñado también de su uso medicinal y han sido perfectamente aceptadas y reinterpretadas por los sistemas médicos indígenas en México entonces bueno esta sesión se trata precisamente como de una suerte de descubrimiento porque si bien ya sabemos que había una medicina mesoamericana ¿no? eso veíamos ayer que era todo una sistematización del saber del cuerpo de sus recursos de la terapéutica incluso de la clínica no hablamos mucho no había mucha oportunidad no era el momento de hablar mucho de la transmisión del saber de lo que llamamos una escuela ¿no? o el cómo hemos institucionalizado el aprendizaje del saber médico pero bueno también lo había lo había en el México prehispánico y dicha institucionalización pues daba la pauta a a tener este acceso no este pleno acceso al conocimiento de las plantas y digamos que no era ahí no hay ningún tipo de descubrimiento sino más bien cómo se ha formalizado el conocimiento de las plantas y para poner un ejemplo que más menos describa ello para entrar en contraste con lo que pasó en los iniciado el periodo colonial las familias podían tener un conocimiento relativamente de básico a semi especializado de las plantas porque sabemos perfectamente que había un buen tránsito de ellas en Mesoamérica sabemos que se comerciaba sabemos que que se conocían plantas originarias de ciertas regiones se conocían en otras y esto lo sabemos en los mercados del mercado de Tlatelolco que tenía contaba con sus puestos de hierbas medicinales entonces eso quiere decir que no hay un espacio exclusivo en donde solamente tenían acceso los especialistas médicos no cualquiera podía ir al mercado y tener acceso a estas plantas medicinales entonces sabemos y eso permanece con sus debidos y propios cambios históricos más o menos en el presente por supuesto de los niños que conviven con curanderos pues llevan ventaja en el conocimiento de plantas medicinales de los niños que no conviven con médicos curanderos pero al final del día al paso del tiempo en términos generales las familias tienen un conocimiento más o menos de la farmacopea medicinal utilizada cuando ocurre el descubrimiento de América bueno la conquista todo 30 capítulos aparte lo que eso refiere a la historia del proceso de conquista en Mesoamérica y que comienza el periodo colonial lo que es un descubrimiento es precisamente para todos estos estas miradas que vienen de España con una tradición escolástica muy particular con la formación de la universidad de una manera muy específica que vienen por supuesto de tener un contacto muy importante con la medicina árabe con toda la tradición de la medicina árabe tenían 100 años de haberse librado entre comillas de esa invasión de la que había sido objeto el territorio español y por supuesto había pasado lo que luego pasó también aquí en Mesoamérica el encuentro con distintas tradiciones culturales que aceleran procesos de aprendizaje entre los pueblos y crearon cosas nuevas entonces la medicina la forma de ver el cuerpo humano la medicina que se practicaba en España si bien se compartía con esa tradición greco-latina con esa tradición greco-latina que iban dando en el tiempo también había tomado en buena medida elementos de la medicina árabe y había también desarrollado por eso entonces una medicina diríamos de una tradición ya española y esas miradas son las que llegan en el periodo colonial y es un descubrimiento es un verdadero descubrimiento de plantas y de lo que había aquí y ese descubrimiento por lo menos va a caminar en dos sentidos uno durante el periodo el primer periodo todo el siglo XVI este descubrimiento suele ser menos punitivo de hecho por eso no hay en el santo oficio en la inquisición no hay juicios inquisitoriales así este del tipo criminal como ocurrió en Europa durante todo el siglo XVI no lo ocurre en la nueva España porque es primero saber de qué se trata así el encuentro para los dos lados por supuesto unos estaban en desventaja respecto a los otros y hablo de la gente de los pueblos mesoamericanos con los conquistadores pero en ese descubrimiento primero hay un asombro de la eficacia y de la práctica médica de los indígenas en lo que era Mesoamérica lo segundo que es una suerte de descubrimiento y de asimilación es precisamente respecto a la terapéutica y a las bases teóricas que pronto se notaron que pronto ellos también descubrieron en el sistema médico y eso permitió un diálogo no vamos a decir equilibrado pero sí un diálogo un poquito menos duro durante el primer periodo y lo que vamos a ver ahí es este encuentro entre sobre todo la medicina que venía heredada de Hipócrates con el sistema médico o las bases teóricas del sistema médico en Mesoamérica así que rápidamente médicos de uno y otro lado entablaban una charla que les recordaba temas en común no hablo sólo de la preocupación por la por la vida o enfrentar la enfermedad sino de elementos que de verdad les parecían compartidos entonces aquí tenemos el primer paso que vamos a ver que va a marcar todo el desarrollo y el no desarrollo de la medicina indígena mexicana por un lado se va a hacer va a ser mucho más propicio hablar de equivalencias que eso es una forma de traducir lo que estás encontrando entonces las personas los médicos españoles estaban pensando en los cuatro humores todavía y en en el desarrollo de la teoría de humoral de Hipócrates con sus distintos cambios y van a encontrar este estos este cuarteto de elementos presentes en el sistema médico indígena y les va a parecer que es eso dos casi que hablamos de lo mismo era así dicho de forma muy muy simple y los médicos indígenas pues sabemos que en Mesoamérica como ocurre en muchos pueblos en el presente esta apertura aparentemente que hay hacia recibir otras tradiciones culturales bueno pues va a estar también dada por la opresión que significó de un sistema médico sobre el otro y en opresión me refiero sobre todo al apoyo que va a tener una medicina sobre otra es decir en la nueva España se va a establecer la universidad y las primeras cosas que se van a hacer en la universidad van a ser medicina teología y derecho entonces claro que esa era es darle apoyo o bien que siga el desarrollo de un sistema médico en particular y por supuesto no hay otro no obstante como ustedes ya saben en Tlatelolco estaban estos había médicos indígenas que ejercían la medicina pero que pues ya se encontraban en franco aprendizaje de toda la tradición medieval o bien europea que ya se ponía en marcha en Tlatelolco entonces en este en ese primer encuentro como resultado lo que vamos a tener es que este descubrimiento va a propiciar algo que todos los imperios van a hacer no solo ocurrió en el caso de la Nueva España todos van a buscar saber pues de qué va la riqueza de la que tenemos a la que tenemos derecho porque somos los que hemos conquistado un lugar y pues ustedes saben que esta es como la norma quien conquista otro pues toma los recursos y se ve beneficiado de ellos entonces pues claro que a la corona le interesaba saber qué es lo que le podía ofrecer esta esta tira y se acuerdan que les dije ayer cerramos recordando que el ibelus medicinalibus indorum nervis alias el códice de la cruz badiano tenía la intención fue hecho con la intención de demostrarle al rey que pues había cierta riqueza entonces que les diera una lanita para la escuela de Tlatelolco pero que al mismo tiempo les permitiera claro estamos hablando del hijo del virrey le permitiera comercializar con las plantas es decir el descubrimiento el asombro sobre el uso de las plantas medicinales y del sistema médico no solamente fue para los médicos españoles que de a poco comenzaron a llegar a la nueva España sino obviamente para todos aquellos que veían una posibilidad de ganancias a partir de la comercialización de las plantas y fueron empezaron primero con ese señalamiento los médicos ahora hay que insistir en que estos médicos tenían pues claro que la intención de hacer algo de fortuna pero también había una intención muy clara de utilizar de conocer esas medicinas y ese primer encuentro para nosotros es importante porque es una forma de reconocer la limitación tanto del sistema médico que ellos ejercían como de la posibilidad o bien por lo menos explorar otras opciones sabiendo que quizá las utilizadas en casa no estaban siendo o ya no podían resolver lo que antes parecía que sí lograban con cierta eficacia Nicolás Monardes fue un médico que se formó que se formó en la Universidad de Alcalá este hombre sevillano se le reconoce como médico y como botánico puesto que a él le interesó esto este señor le debemos las primeras descripciones botánicas de plantas mexicanas él las hizo en teoría o lo que proponen los estudiosos de este médico sevillano es que pues estaba interesado en realmente conocer lo que era un rumor a voces y esto es súper importante para nosotros esta idea del descubrimiento se corrió como agua entonces él escribe esta obra su obra Historia Medicinal de las Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales son tres tomos el primero se publica en 1565 ahora esa es otra cosa que hay que decir para que todos estos documentos de los que tengamos media idea hoy es porque son médicos o vivían y tenían las condiciones para que se publicaran sus obras porque seguramente había muchos médicos que tenían que escuchaban sobre estas plantas pero que no tenían los recursos podría ser que tuvieran el interés pero no tenían los recursos para que esto llegara a una imprenta Monardes de hecho él comerciaba con esclavos así que buena parte de su fortuna estaba financiada por el comercio de esclavos también comenzó a vender y llevar la grana que ya saben ustedes que también tuvo un alto valor si bien no medicinal pero bueno le resultó bastante fructífero entonces sabemos que la primera el primer libro y el segundo libro el primero de 1565 y el otro en el 71 los escribió a puras oídas lo que la gente le contaba cuando en ese en esos trayectos comerciales en esas idas y venidas de los barcos él preguntaba y entonces los marineros la gente que estaba a su servicio le contaba sobre las plantas y le contaba ya ustedes pueden ver tanto chisme que le dio para dar dos publicaciones es hasta la tercera en donde realmente él se pone a hacer una descripción mucho más detallada de algunas plantas y son las primeras descripciones de carácter que se dice de carácter botánico puesto que él es un hombre educado en la universidad que tiene este interés de hecho una vez que hace todas esas una vez que hace todas esas descripciones se le ocurre hacer un jardincito en en Sevilla con las plantas medicinales que le traen de América que le traen de la Nueva Estado entonces bueno a este hombre le vemos ese primer aspecto y una de ellas es este conocidísimo el Guayacán del que tal vez ustedes conocen y él le escribe este es un fragmento de precisamente de su obra ¿no? usada para bubas comunes llamados arampión de las indias maravilloso remedio para curar el mal de bubas de las cuales y cada una de ellos se hace el agua que se toma o sea un buen tecito sana muchas enfermedades incurables que la medicina no pudo hacer su efecto y esto es a lo que me refería con el conocimiento y el reconocimiento quizá sin darse cuenta de las limitaciones de su sistema médico y eso fue suficiente para buscar estas otras alternativas y dar cuenta que las plantas recién descubiertas pues podían ser una solución y bueno aquí dice todos los males para los que era empleada hidropecía recuerden que para la fecha no hacen distinciones agua agua en el cuerpo en qué parte podría ser en cualquiera gota males de vejiga dolores bueno articulaciones y para todo mal causado de humores fríos fíjense que está hablando de esta teoría humoral ¿no? y para él él ya ha hecho este diálogo más menos teórico entre el sistema médico indígena y el sistema médico por él conocido y entonces en esta traducción de hacer de la terapéutica indígena pues se usa perfectamente para la exudación o para a veces se habla de una circulación de humores en el cuerpo según la teoría humoral y bueno hay que sacar estos humores fríos y es por supuesto que dice es un buen sudorífico para sacar otro personaje importante de la época y fíjense que hasta ahorita estamos hablando de por eso quise escribir en el subtítulo o el título de esta sesión descubrimiento son todos estos médicos que vienen a descubrir y a pensar a ver qué está pasando con la medicina de aquí son ojos especializados en otra medicina pero al fin y al cabo medicina y que por eso son sensibles a detectarlos ya sabemos que cortés ya sabemos que otros conquistadores escriben en sus crónicas el asombro sobre la habilidad técnica de los médicos indígenas de los cirujanos en algún momento por ahí alguien me parece que lo menciona porque ya sabemos que había cierto grado claro de de esa praxis eso lo hablamos más o menos pero los médicos con otra mirada se van a fijar precisamente en esos recursos ahora noten que no se están fijando realmente no se están fijando tanto en las técnicas su interés fue directo sobre el saber de las plantas y eso no sé ustedes pero es de verdad de llamar la atención y quizás se deba a que para la época la medicina en aquel entonces estaba dividida en dos campos que estaban bastante peleados hoy los médicos se llaman el título dice médico cirujano y partero bueno en aquellos años todavía esto no pasaba el médico era un médico sobre todo teórico era un médico periódota o sea caminaba no tenía una clínica caminaba y visitaba a sus pacientes y entonces escuchaba a sus pacientes y hacía cierta clínica cierta auscultación pero era sobre todo escuchar al paciente y ver los signos y entonces dar medicamentos pero no se atrevían a tocar el cuerpo para hacer algún tratamiento de herida o de cirugías eso lo hacían los cirujanos barberos y se miraban bastante feo entre ellos porque el cirujano barbero se ensuciaba las manos se llenaba de sangre cortaba piernas reducía sangrados etcétera etcétera y el médico decía no nada este no es mi trabajo mi trabajo es acá pensar reflexionar y ver cómo está actuando la enfermedad entonces quizá por eso estos médicos no se meten mucho con la técnica y no van a insistir tanto en eso bueno Nicolás Bravo es otro médico también sevillano y este personaje es para nosotros importante porque si bien se dice se sabe que Nicolás Monardes vino a la Nueva España en algún momento y por supuesto se regresa a Sevilla Nicolás Bravo él sí se queda mucho más tiempo en la Nueva España es decir es atraído por esta farmacopea y por la medicina que empieza a explorar en la Nueva España que de plano en algún momento se instala en la Nueva España y se publica su obra ópera medicinaria por supuesto ya saben que era muy nice escribir en latín entonces pues él estudió así su obra y se publica en 1570 la primera imprenda este es el primer libro de medicina publicado en toda América y ojo la diversidad esta biodiversidad tan apabullante de la de Mesoamérica de México podríamos decimos hoy por supuesto lo lleva justamente a reconocer tal diversidad no es que no lo hubiera en la Amazonía no es que no lo hubiera en Centroamérica claro que sí pero también sabemos muy bien las condiciones en las que estaba uno y otro lado y bueno ya sabemos que el territorio los territorios de España pues no llegaban a la Amazonía entonces claro que va a salir fuera del mapa de la búsqueda de esta medicina usted escribe cuatro libros que están concentrados en esta medicina y en el último que ya fue redactado en Nueva España y es cuando luego se publica su obra habla de la zarza parrilla de la que quizá también ustedes conocen la han escuchado la zarza parrilla que de hecho la puse quise poner el dibujito acá con Monardes porque él también la menciona también menciona la raíz de Michoacán si no mal recuerdo a ver déjenme ver al Cardo Santo sobre todo se dedica con sí también la raíz de Michoacán y el Palo Santo bueno aquí está una imagen de la zarza parrilla la zarza parrilla fue la rockstar diríamos el antecedente el abuelito de lo que hoy sería la idea de una transnacional la zarza parrilla se comenzó a llevar de la Nueva España a Europa en grandes cantidades ¿cuál fue la razón? la zarza parrilla se utilizaba y me parece aún en el presente se utilizaba para combatir las fiebres altas fiebres y en aquel entonces en Europa tenían un mal que simple y llanamente no podían tener a raya la sífilis enfermedad como la gripe común para donde pudieran mirar y los recursos que utilizaban entre ellos el mercurio no estaba dando ya no daban más resultados así que estaban ávidos de encontrar alguna opción y se dieron cuenta que la zarza parrilla era súper eficaz para las fiebres entonces la zarza parrilla fue la primera de las primeras plantas medicinales que comenzaron a llevarse de la Nueva España para Europa y pronto se conoció la zarza parrilla no sólo en los territorios españoles sino se fueron extendiendo más allá y esto es para nosotros una punta importante porque es la primera primera plantita que va a tomar este protagonismo que va de hecho a sustituir recursos utilizados o que tenían hacía buen tiempo utilizados en Europa y que el Nuevo Mundo digamos va a ofrecer como una opción importante no todos fueron fans de la zarza parrilla unos que otros estuvieron bastante recelosos del uso de la planta y hay algunos por ejemplo Pedro Arias de Benavides quien era un médico también formado en la Universidad de Salamanca fue médico en Guatemala también en México ah claro él participó estuvo trabajando en el hospital Amor de Dios que son de los primeros hospitales fundados en toda América y él escribió quizá por eso no lo pelaban escribió secretos de cirugía en 1567 y él era un declarado opositor del uso de la zarza parrilla entonces claro para variar pues ya sabemos había pelea en uno y otro lado el nombre de la zarza parrilla se hizo tan popular no tengo aquí el dato debo indagar más quizá alguien que conozca más de investigación sobre la planta porque la denominación es de origen vasco la zarza parrilla es decir ahí queda muy claro cómo se hizo tan popular en Europa a partir de que España la lleva que hoy la conocemos con el nombre vasco que significa pequeña pequeña vid o pequeña uvita porque pues tiene esas semillitas así como como si fueran uvitas bueno entonces pues ahí tenemos un una algo de pelea entre ellos decíamos en este caso el de Francisco Bravo pues popularizó también el uso de estas plantas hay más personajes Agustín de Farfán el primer otro protomédico Jerónimo de Heredia hay más Gregorio López pero de quien realmente me interesaría que por supuesto al que hay que dedicarle un poco algo de tiempo pues es a Francisco Hernández Francisco Hernández era un médico también español y en el caso de Francisco Hernández este hombre si fue un parteaguas en en la conformación de la etnobotánica o del estudio del desarrollo de la botánica y del estudio en general de las plantas y por supuesto de las plantas medicinales en en México y hay que decirlo su trabajo su trabajo este un momento se oye mi amor se oye todo por favor pon bien tu sabiduría gracias este y va a ser un parteaguas para toda la investigación no solamente de la Nueva España él va a participar y va a encabezar va a organizar la primera expedición de carácter botánico auspiciada por supuesto por la corona es decir una vez que la corona se dio cuenta que había negocio en el uso de las plantas medicinales y que además los médicos avalaban sus médicos porque una cosa es ok dicen que estos médicos indígenas son muy buenos pero por supuesto que van a tener prioridad y va a haber mayor confianza con la medicina que les es propia pero cuando sus médicos dicen si tenemos que mirar lo que está pasando ahí a la corona entonces ya le interesó por supuesto desde el aspecto monetario pero también desde el aspecto médico válido es decir en realidad ese era como su argumento para entrarle y pues se pusieron a ver esto y decía que tiene gran impacto no solo para México porque hubo expediciones una otra expedición que es como la siguiente a esta específicamente el caso de México llegó a terrenos mucho más lejos pero que fueron todas inspiradas por el trabajo de Francisco Hernández de Toledo él realmente ustedes pueden ver las fechas fue de 1572 a 1574 en súper poquito tiempo prácticamente recorre todas las regiones de lo que hoy es México y es un trabajo titánico porque sabemos que si bien le dio permiso el rey no tenían mucho presupuesto para esto y él se pone a hacer todo este recorrido llega a México con su hijo y se ponen en marcha a hacer esta recopilación algunos autores no todos se ponen de acuerdo y eso se debe a que su obra se pierde en el camino para variar uno diría no puede ser y algunos autores proponen que él describe hasta 3000 especies de plantas y otros dirán 1200 de cualquier manera son muchísimas una biodiversidad tremenda él era médico y bueno comenzó a tener gran reconocimiento y por eso es nombrado médico de cámara de rey Felipe segundo y entonces cuando ya se gestaba esta esta inquietud por las expediciones botánicas por conocer las plantas de aquel territorio pues pasan dos cosas primero se le da este el encargo de ir a hacer esta expedición y esta burocracia esta legalidad tan tan española la podemos ver aquí como para que sea lo más coherente posible lo nombran protomédico general de todas las de todas las indias islas y tierra firme de mar océano ese es el nombre del señor protomédico en aquel entonces se consideraba que la corona pues si bien tenía que velar por sus intereses bueno pues también había que velar por los intereses de sus súbditos y el protomédico protomedicato o el establecimiento protomedicato es una institucionalización de la práctica médica del conquistador sobre los terrenos conquistados no ocurre es decir no ocurre en sus terrenos propios esto ocurre sobre los protomedicatos en los terrenos donde son conquistados por eso hay un protomédico de estas de esta tierra y por supuesto Francisco Hernández fue así así llamado bueno hay muchos datos hay datos que si se conocen de su obra lo acompañaron tres pintores indígenas para hacer toda la recolección de sus papeles llegan primero a a Veracruz él se instala en lo que hoy es la Ciudad de México en 1574 para empezar a ordenar todo aquello les digo piénsenle por ahí a unos autores tres mil especies otros dicen mil doscientas él empieza a ordenar todos sus papeles se regresa a España y para su mala fortuna él no ve terminada su obra pasan diez años y él muere él fallece y no ve su obra concluida sus papeles llegan a la biblioteca de la escorial y ahí es donde por eso tenemos muchos huecos en la información porque saben que ustedes que hay un incendio por ahí del mil seiscientos veintiuno mil seiscientos algo y bueno ahí hay una gran pérdida de documentos y claro la gran sospecha es que en esa quemazón buena parte de su obra se ve se ve perdida no obstante se rescatan un par de cosas porque no era para menos todo lo que él había encontrado y se publica en mil mil setecientos entre mil setecientos ochenta mil setecientos noventa algunos autores dicen yo realmente creo según los autores me parece que es más mil setecientos ochenta se hace una primera publicación de lo que se rescata porque en realidad cuando vieron todo lo que había como diecisiete volúmenes dijeron no pues tampoco podemos imprimir todo o sea hoy diríamos no podemos imprimir todos los pdfs entonces hacen una versión así mínima breve y la presentan en latín en mil setecientos ochenta ok ahí va la primera después se vuelve a recuperar su obra y pues ahí es donde surge la idea hay médicos entusiastas en España para entonces también ya en la nueva España porque se funda el Real Jardín Botánico en mil setecientos ochenta y ocho y todos muy animados dicen deberíamos de volver a hacer otra expedición porque lo que hizo Hernández es maravilloso y deberíamos hacer otra ¿no? a partir de ahí ahora hubo otras expediciones en todo en todo el continente americano esta esta fue el parteaguas le siguió una a Perú y Chile una a Colombia y luego la que inicia otra vez de nuevo en Nueva España pero que llega hasta territorios canadienses ocurre en mil setecientos ochenta y siete ochenta y siete a mil ochocientos tres pero bueno antes de que vayamos a esa segunda parte donde tenemos mucho más apoyo y se ve claramente en en la obra las cosas que se han recuperado de Francisco Hernández bueno hay ya hoy digamos varias publicaciones muchas se pueden conseguir están en las bibliotecas y hay algunas que de hecho están en PDF ¿no? que las podemos encontrar en la web y para jugar precisamente la UNAM digitalizó esta parte porque estos de los diecisiete volúmenes aquellos hay una parte que es respecto a lo botánico y se llama así historia de las plantas de Nueva España y pues son tres tomos si no mal recuerdo pero bueno miren para que no me hagan caso a mi locura estoy buscando crom 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 debe ser aquí compartir este es otro aquí está tarán ahorita es más si quieren de una vez luego porque siempre se me anda olvidando todo les debo varias ligas yo sé voy a poner lo siento mi amor es que estás cantando muy fuerte entonces déjenme ponerles aquí en el chat chat ¿dónde está? ahí es que sé aquí está perdón ajá voy a poner aquí la liga ajá creo que ahí se ve ya para todos espero que sí ustedes me dicen si no y perfecto y bueno entonces aquí está digitalizada ya lo que se ha rescatado sabemos que no es todo pero es es un buen un muy buen inicio y entonces ¿qué cosas podemos tener? bueno este hombre por eso les decía que es una obra titánica porque en dos años se puso a recopilar información muy a la manera de Sahagún recopilaba por supuesto nombre náhuatl quizá otras denominaciones la región de procedencia cuando se podía la receta a qué otras enfermedades estaba asociada y por supuesto pues tenemos nombres mexicanos vamos a jugar con esta miren nada más les digo y eso que están perdidas se perdieron otras pero bueno vamos a buscar alguna para que les pueda mostrar es que están aquí aparece a ver cuál cuál les gusta es que quería buscar bueno casi que la que se nos antoje y bueno esta es la digitalización de la obra de la obra que tenemos impresa y esta es la manera en la que se se consiguió la publicación porque sabemos que los pintores indígenas que lo acompañaban es interesante que reclutara a pintores indígenas es decir esto es como cuando hace uno trabajo de campo si hace uno trabajo de campo en su propio pueblo pues es más fácil que todos te reconozcan como propio y puedan contarte más cosas y tenerte más confianza aquí yo no sé si Francisco Hernández estaba plenamente consciente que claro que iba a haber un diálogo mucho más franco entre los pintores indígenas y sus informantes porque quizá la descripción que darían unos iba a ser mucho más fácil de entender para los otros para los pintores pero bueno estas son las cosas que vamos a encontrar por supuesto que se han hecho trabajos para identificar o como hoy las denominación científica de la planta es un hombre científico y pues él nos va a dar por ejemplo aquí nos está diciendo en donde en donde se encuentra les digo que este hombre se puso a recorrer a caminar por todos lados todo todo lo que pudo hay de nuevo por ejemplo nombres botánicos yo ahí por supuesto desconozco miren aquí están las laturas verdura de culebra coaquiltic que por cierto me quedé pensando en los quelites este coaquiltic que está diciendo está escribiendo coaquiltic quiere decir que está escribiendo así las hierbas tan tan comestibles como el wauzontli o todos los que llamamos quelites ¿no? y pasa esto ¿no? que otros llaman y aquí está no sé si ustedes ahí lo ven bien pero vale más grande y da también estas otras alguna otra denominación trata de hacer una descripción y bueno ya hace también este paso que nos invita a un estudio filológico lingüístico de los nombres para decir qué es porque por qué por qué le llaman de esa forma y pues claro que todo eso es información valiosa porque ya sabemos que si nos ponemos a ver solo con los nombres podríamos ver clasificaciones botánicas a partir de ellas en los sistemas médicos indígenas bueno miren aquí está la uña de gato estoy segura que la han escuchado aquí está la uña de gato muy bien a ver quiero regresar el tomo 3 por nombres vulgares entonces aquí seguramente hay muchas que quizá todavía las llamamos así miren por ejemplo aquí está el colorín el cacahuananche que mi abuelita siempre me hablaba del cacahuananche bueno en algunas vamos a tener un montón de información como ustedes ya pueden ver coxtecan o cuerda de lagarto hierba de poco acre bueno yo les he puesto ahí ya la cochiquisli miren qué hace dormir a ver qué es cochiquisli verduras sopor ligera cochiquisli cochiquisli perdón bueno desde hecha la liga para que ustedes puedan jugar con cada una de esas plantas con toda esta información porque quizá tengan algún listado algo de plantas que en particular les interesaría conocer esta hierba del pollo aparece casi en todos lados flor de mayo flor de nochebuena en fin tenemos tenemos muchas así que aquí se acuerdan de esta acocosochil la dalia la flor nacional justamente aquí está muy conocida nace en México y en otros lugares templados y cálidos aquí está dalia coquicia bueno tónico diurético diaforético y contra los cólicos y flatulencia presentando por lo tanto propiedades parecidas bueno que también indicaba el Hernández lo que sabemos es que él no solamente hizo esta recopilación sino él se puso a experimentar con las plantas medicinales y eso es también para nosotros súper importante porque son es el primer médico que se puede hacer experimentación estas plantas en México otros médicos como Monardes como el mismo Nicolás Bravo que están que inician digamos esta investigación en España motivados por ese interés hacen estudios empiezan a hacer algunas pruebas pero Francisco Hernández trata de sistematizar la experimentación con plantas medicinales y bueno se habla de que incluso pues hace comentarios a las tradiciones culturales de los pueblos por ahí dicen que incluso pues se atrevió a hacer especulaciones de carácter arqueológico Francisco Hernández es un personaje ¿no? de eso no hay mucha información porque bueno que se ha perdido pero algunas de sus notas dan cuenta de ello y es por eso que los estudiosos dicen bueno este hombre además se dedicó también a hacer estas cosas pero la experimentación con plantas medicinales sabemos que la hizo y lo hizo en la Ciudad de México bueno lo que hoy es la Ciudad de México entonces bueno esto yo los invito a a ver pues toda la toda la obra que está afortunadamente muy muy de fácil acceso para nosotros en en la red déjenme continuar con la de este lado donde estaba aquí bueno derivada de esa de esa expedición decíamos si bien pues hubo hay todas estas pérdidas con el incendio en la en la biblioteca del escorial bueno convencen años después convencen años después de nuevo sé que quiere participar mi perrita abajo convencen de nuevo convencen de nuevo al rey de hacer otra expedición y esto es lo que vamos a encontrar una nueva expedición que va a procurar recuperar se va a inspirar en la obra de Francisco Hernández pero va a ser un poco más ambiciosa porque esta vez intentará conjuntar visiones de visiones médicas resalta el nombre de Martín CC que era médico también botánico y de Mariano Mocino quien era estudiante de la cátedra de botánica que en aquel entonces se fundó junto con este jardín real botánico en la nueva España y era una dicen que era el mejor estudiante de todos y por eso él fue invitado a esta expedición entonces esta expedición si bien es la segunda con las más o menos las mismas intenciones de investigación de recopilación de las plantas después de la de Francisco Hernández es la primera expedición que va a considerarse como una semillita ya o el primer brote de la medicina con este carácter científico en México porque ya es un estudiante mexicano y en serio en esto que les decía yo de los pintores indígenas un estudiante mexicano que por más que sea que esté ya rodeado de la tradición de la universidad pensada a la usanza española este personaje sigue teniendo todavía mucho más presente la cultura que le rodea en este caso en el Estado de México que sabemos perfectamente bien que está rodeado de la presencia de la tradición indígena entonces por eso es considerada como las primeras investigaciones de carácter científico que ya está dando paso al desarrollo de la medicina científica en México por supuesto en este caso enfocada y a partir y sobre todo motivada por la botán por el conocimiento de las plantas y decía bueno aquí nada más escribí en lo que digamos el terreno que a nosotros más nos interesa Centroamérica las Islas del Mar Caribe México pero les digo que este se fue hasta lo que hoy conocemos como Canadá hasta allá fueron estos personajes y esto fue pues durante cinco años seis años lo que les permitió pues doblete a región es decir mientras Francisco Hernández en dos años se recorre el país ellos en seis años pues se recorren buena parte del continente su obra es bellísima y ha tenido cierta complicación desafortunante como lo que son las cosas para verse completamente no está del todo publicada la obra sí se utilizó la acuarela imágenes acuarelas de la escuela de San Carlos tenemos aquí a los nombre de los artistas y pues se escribe en latín y bueno en el caso de México pues se han hecho algunos estudios y a ver si se ve a ver si puedo quitar eso de los efectos que no me aparece aquí quería yo quitar los efectos bueno a ver si hay ay qué barbaridad no puede ser que no se pueda ver qué barbaridad estoy intentando que agarre la cámara a ver ahí está esta obra que es solo apenas una parte no es una edición facsimilar del todo viene pero sí tiene para nosotros lo que es que es interesante es la buena parte de la recopilación de esta expedición y ya hay estudios de investigadores mexicanos que se pusieron a contrastar la información de la identificación de las plantas a nivel científico de la época con el presente entonces tenemos un interesante contraste entre la información de veneno y otro lado no hay tantas correcciones como uno podría pudiera imaginarse pero bueno algunas pues son de llamar la atención y para fortuna nuestra en la obra no está escrita en latín está hecha la traducción y está por lo menos tenemos el listado y lo básico o lo importante que podemos conocer de las plantas entonces por ejemplo tarjeta espátula esta tal vez la conocen es pariente del pericón pero estaba gustando las tarjetes tarjetes lúcida que es el yautlio pericón del que habíamos nosotros hablado antes la tenían registrada como tarjetes anentina hoy la tenemos como tarjetes lúcida solo como como ejemplo de estas y bueno aún así está en la obra intentaron presentar una edición muy sencilla de de la obra original que se escribió en latín que se presentó en latín y bueno está también ahí ahí presente entonces qué investigadores yo les recomiendo por ejemplo buscar aquí trabaja la maestra Abigail Aguilar que es una de las investigadores investigadoras más importantes de plantas medicinales mexicanas ella trabaja en el IMSS y ha hecho un trabajo muy importante en el reconocimiento de todas estas plantas estudios científicos a todas estas a todas estas plantas sin duda alguna ella lo ha dicho a veces en sus escritos a veces en ponencias en el trato con sus estudiantes no se acaba la la investigación en el caso de esta obra de Mociño y CC pues sabemos muy bien que aún falta documentos que deben publicarse que no están no está del todo completo se supone la idea es que estamos hablando de una obra de 14 volúmenes intentando acercarse a los 17 volúmenes de los que sabemos que más o menos se trataba la obra de Francisco Hernández para nosotros es importante insistir en que los autores van a abarcar lo más posible esta farmacopea esta botánica mesoamericana por lo menos digamos para lo que nos interesa y pues por eso hablan de flores hablan no solamente de las hierbas como ustedes pueden ver ya hay un gran salto de la primera recopilación de Sahagún de las recopilaciones muy localizadas algunas plantas con estos médicos españoles hasta este tipo de investigación que comienza a lo que hoy podríamos llamar propiamente botánica donde el estudio va a intentar acercarse y ser cada vez acercarse con microscopio cada vez más a todas estas especies que vamos a notar diríamos cierta pérdida al especializarse cualquier saber cualquier conocimiento pues claro que se va a alejar de otros terrenos ya no van a aparecer aquí las técnicas de uso de médicos indígenas vamos a encontrar a lo mejor los nombres en náhuatl pero noten ustedes como siempre el náhuatl pues fue muy fue dominante seguramente seguramente todas estas plantas tendrían algún nombre en la lengua de las comunidades en donde se usaba y no era por supuesto solamente en náhuatl pero de eso no tenemos nada un solo registro pero podemos sospechar el nombre de una planta en otomí en maya en mam y solo las tenemos en náhuatl y solo de algunas ya para este este periodo para este siglo dieciocho vamos a tener ya cada vez nos vamos a alejar mucho más de esas denominaciones van a aparecer pero van a también a desaparecer para para otros casos quizá esa es la gran diferencia entre la obra de Francisco Hernández y entre esta segunda expedición Hernández va a intentar ser muy ambicioso y él sí nos va a poner como acabamos de ver nombres en náhuatl y hubo otros nombres que se conocen en náhuatl no sé me voy a atrever a pensar que quizá por ahí pudo recuperar el nombre en alguna otra lengua pero el náhuatl sigue siendo además el dominante y en este en esta en esta obra en estas obras de esta nueva expedición vamos a ver ya esta esta distancia porque las experimentaciones de Hernández estaban motivadas por la recopilación de la terapéutica indígena entonces vamos a ver que ahí él todavía siglo XVI como al inicio les decía tiene esta apertura este conocimiento por ese sistema médico y no va a haber una distancia como lo vamos a encontrar ya para los siguientes para los siguientes siglos no mi amor no cabemos siéntate como si va a haber para los siguientes para los siguientes siglos donde en esta obra es muy claro como ahora sí a este 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 personaje Mariano Mociño va a representar el nacimiento de esta de esta nueva ciencia de la botánica y no vamos a tener el llamado ya de médicos o de sabios indígenas eso definitivamente aquí se ve muy claro se va a dar por cerrado y hay algo importante que decir tenemos casi nada o nula información de los sistemas médicos indígenas en el periodo colonial pero hasta bien entrado los estos siglos de la modernidad es cuando la antropología va a retomar el estudio de los sistemas médicos pero antes de eso piensen tan solo en los libros de historia de cuando estábamos en la primaria se habla de los indígenas en la época prehispánica en la colonia casi no aparecen como actores importantes de la historia en el méxico independiente 15 de septiembre pues sabemos o podemos sospechar pues que estaban entre la gente que se había levantado para la independencia y por supuesto que se hablan de los indios Zacapuáxia pero así veladamente y luego vuelven a aparecer en algunos libros de texto a mí ya no me tocó en el levantamiento armado de 1994 pero parece que hubiera una ausencia tremenda de la población de traición indígena y la verdad es una vergüenza para la historia institucional de casi cualquier estado gobierno anular esa entonces si no aparece ni siquiera así imagínense los sistemas médicos y un poco obedece a lo que estamos viendo en esta obra se da por sentado que ha surgido una nueva un nuevo método que se está adoptando un conocimiento científico que se está adoptando una manera correcta de aproximación y entonces si hemos visto que ya habían pasado un segundo tercero cuarto plano el desarrollo de los sistemas médicos indígenas definitivamente en el siglo XVIII y no por supuesto ocurrirá en el siglo XIX ya no va a haber un diálogo casi de ningún tipo con sabios indígenas de cualquier manera esta es la historia esta es la forma en la que se fue formando la botánica en nuestro país y por supuesto que sigue siendo interesante mirar los trabajos de tanto uno u otro autor por cierto la ópera medicinalia de Francisco Bravo está en internet está el pdf este yo se los puedo pasar si lo quieren tener no más de onda un día ahí está y se los puedo se los puedo compartir con mucho gusto ¿no? pero bueno este otro este otro que les contaba que salgo la UNAM déjenme decirles el año ah de 2016 yo creo que esta hora también se consigue todavía aunque les digo no es la obra completa este todavía se consigue ¿no? y también pues es interesante hay quien está interesado en hacer un contraste entre la flora medicinal o como era perdón el nombre de la flora maya que ayer citaban la obra de esta obra pues quien se aviente hacer un contraste entre todas estas obras y buscar alguna planta pues bueno tienen mucho sin duda alguna mucho trabajo que realizar ¿no? no sé si hasta aquí quisiera alguien hacer alguna pregunta antes de que pasemos a otro sí una pregunta sí este acerca de cuál es el nombre del personaje que usted dijo que bueno que dijo que era un comerciante de esclavos Nicolás Monardes Nicolás Bautista Monardes Alfaro nombre completo médico sevillano Nicolás Monardes digamos para para los cuates de la historia ahí así así lo encuentra él era traficaba con esclavos por supuesto con plantas medicinales y fue de los primeros en hacer estas descripciones y que hace su jardín botánico de plantas en Sevilla ok muchas gracias nombre de nada gracias doctora en el chat solamente había aquí una pregunta a ver déjame revisar que no no se me va a pasar nada si no después de los saludos solamente tenemos aquí una pregunta de esbetlana sobre qué pasó en 1994 y Luis Flores comentó que el movimiento zapatista no sé si es nada más eso a lo que hizo referencia o quiero ahondar en ello así es exactamente solo al exacto levantamiento o digamos público porque sabemos que se forma desde bastantes años atrás no sé que está desde varios años atrás pero exacto levantamiento público del ejército zapatista de liberación nacional exactamente era solamente esa referencia gracias hasta ahí todas las las preguntas perfecto perfecto miren pues pues para no dejarnos tampoco tan tan libres no de decir hay pues las obras de esta real expedición de esta segunda real expedición pues miren lo único que logré conseguir desafortunadamente pues son las portadas estas son las obras donde se sigue ahí están los volúmenes son bastante más pero miren lo específico que ya va de acuerdo a las familias de las plantas y pues no he logrado conseguir más de las obras pero bueno aquí algo nos podemos dar idea son estos 14 volúmenes si alguna vez pues tienen oportunidad de verlos no solamente tienen una información importante sino que pues sí estéticamente hablando pues son muy llamativos pero hay que insistir en que en este detalle estético pues está buscando también una descripción puntual de la planta pero ya pueden ver aunque sea un poquito que tenemos ya dibujos que pretenden mostrar otra mirada de las plantas botánicas la botánica la botánica como tal ¿no? tratando de desmenuzar la planta misma o la flora misma para darnos esa información y es un mar de cada una de ellas yo les si no encontraron internet más pero les va a dar otra otro buscador en su momento donde al menos algo se menciona de los autores para saber si se encuentran o no en su en su investigación sabemos que esta toda esta investigación finalmente bueno que se concluye dice según los estudiosos del tema en en el 91 y comienza una primera publicación en el 93 en la que por supuesto no 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 tenemos más y bueno pues esta es la imagen del que yo les mostraba hace un momento que es una edición dice que una edición facsimilar pero insisto es una edición pues sencillita pero sobre todo pensada en identificar en poder recuperar lo más posible un listado de plantas de las que hoy por hoy podemos seguir encontrando en casa en los mercados y en los sistemas médicos indígenas bueno ahora tenemos que dar un salto en la institucionalización de las plantas del estudio de las plantas y lo que vamos a encontrar es que una vez que pasa todo esto en el siglo dieciocho pues ya el jardín botánico tenía una gran reputación la cátedra de botánica era una clase verdaderamente concurrida digamos que ya vamos a tener un interés por las plantas completamente fuera de un contexto cultural más detallado claro que se va a reconocer ese es el primer paso reconocer que tales plantas tienen un uso medicinal pero la pregunta el acercamiento de estos estudiosos ya no se va a acercar a las comunidades desde otra perspectiva ya no se van a hacer trabajos o recopilaciones que incluyan una una descripción más pulida sobre las personas que están alrededor de estas plantas se van a interesar cada vez más en el conocimiento de la planta por la planta y para este periodo está ya al frente del país Porfirio Díaz Porfirio Díaz entre las muchas cosas que sabemos que hace se interesa por el saber de las plantas mexicanas y es curioso que parece a simple vista que pues sí él estaba apostando a la medicina mexicana en términos de plantas de uso del sistema médico indígena sin reconocer al sistema médico indígena el instituto médico nacional es fundado con la intención de sentar las bases de construir una medicina mexicana relativamente autosuficiente o sea el objetivo era recopilar plantas estudiarlas extraer la medicina de esas plantas crear dosis y experimentar con ellas pero diríamos que experimentar un paso o dos tres adelante no van a hacer pruebas de ensayo con algunos pacientes no una vez que hayan tenido que conseguían las dosificaciones según sus investigaciones querían y se intentó y así se hizo durante algunos años esas dosis eran aplicadas en los pacientes de los hospitales de la Ciudad de México o sea lo que el objetivo del Instituto Médico Nacional era cerrar todo el ciclo de aplicación de las plantas como recurso médico es decir no solamente era suficiente con saber sobre ellas hasta el siglo 18 no hasta el siglo 18 la investigación es únicamente a nivel de recopilación no tenemos ninguna prueba o algo que nos haga sospechar que la intención de esa real expedición del siglo 18 tuviera miras a ser aplicable en pacientes mexicanos ni siquiera en pacientes españoles no tenemos ninguna sospecha no es como con Nicolás Monardes que se llevan la zarzaparrilla y que se está aplicando y que se hace repete famosa en toda Europa no el siglo 18 va a marcar la pauta del inicio de la botánica como ciencia y el instituto médico nacional lo que va a hacer es aplicar ese saber científico naciente a los pacientes mexicanos no tiene intenciones por lo menos en una primera etapa o ya mandando el instituto médico nacional no tiene intenciones de llevar fuera estas plantas llevar fuera las dosis o bien ofrecer como una alternativa a los padecimientos a otros pacientes en el mundo particularmente a los franceses y ahora les contaré un poco esa historia entonces esto es algo único en la historia de nuestro país es algo único respecto al tratamiento de las plantas traten de imaginar un instituto médico nacional en el presente apenas ayer estábamos hablando de médicos rechazando el uso de plantas medicinales bueno acá estaban en todo lo contrario haciendo una experimentación lo más científico para la época que cumpliera con aquellos estándares con aquellos parámetros les importaba el reconocimiento internacional y se aplicaba a pacientes mexicanos y para nuestra fortuna mucha de esa información fue fue llevada a las publicaciones estamos hablando ya hoy diría uno de la academia a la academia le interesa ajá corre tráeme el control ahí aquí perdón entonces una uno de las movimientos importantes que vamos a tener para para este periodo pues es que o sea por eso les decía imagínense a los médicos recetando a sus pacientes se iban así saliendo una vez que teníamos aquí todo que había varios departamentos ahora se los cuento se van derechito a los hospitales y a los médicos que no tenían ningún reparo sino todo lo contrario estaban esperando esos medicamentos se ponían a dárselo a la dosis a sus pacientes y no terminaba ahí el asunto los investigadores del instituto médico nacional además se dedicaban a observar a dar ese seguimiento a los pacientes es decir ellos suponían de acuerdo a las dosis que habían ya extraído suponían que debía haber una eficacia pero no era suficiente una vez que se tenía acceso a esas dosis estos investigadores iban a los pabellones médicos y hablaban con los médicos y registraban los efectos en los pacientes y todo eso se publicaba y ahora les voy a compartir dónde pueden ustedes ver algo de esas publicaciones hay algunas que están desafortunadamente perdidas pero los primeros números se consiguen y ustedes pueden tener acceso a ellos y es todo esto que les cuento lo pueden perfectamente verificar en ese lugar bueno así todavía tenemos otros 10 minutos antes del descanso verdad para que le seguimos un poco si tenemos todavía 10 minutos a menos de que quisiera que diéramos de una vez el receso como ustedes quieran sin ningún problema que cuando quiera parar tema o por el cambio de la temática como prefiera ok perfecto bueno le damos otros 10 minutitos y ahorita seguimos un poco bueno este para la época decíamos que la medicina mexicana ya había despegado bueno la botánica por lo menos en el siglo 18 para el caso de la medicina la primera parte va a ser muy hipocrática de hecho eso es otro dato curioso de la medicina mexicana y que por supuesto va a influir en cómo nos enfrentamos al uso de las plantas esto que les contaba yo de frío caliente la salsa parrilla pues así que nos ayuda a sudar todos estos usos y van a permanecer bien entrado al siglo 18 y esto que se debe el modelo de la universidad que se funda en la nueva España es el modelo de la universidad de Salamanca la universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España que quiere decir que en ella lo que se estudiaba al inicio de su fundación como de las demás universidades en Europa era muy semejante en algún momento como ocurre con cualquier desarrollo de cualquier institución las otras universidades comienzan a tener a tomar otros caminos y se empieza a hablar de otras teorías médicas y se abandona por supuesto la teoría humoral y toda la teoría derivada de Hipócrates y de Galeno vienen otros personajes importantes en la medicina desde la descripción anatómica que va a ser un parte aguas también con todo que Galeno es el pionero en el tema el descubrimiento de la circulación de la sangre etcétera etcétera que ocurre en este caso en Inglaterra con un cirujano inglés en España se va a seguir todavía los preceptos en buena medida bien entrados estos siglos de la teoría humoral entonces por eso es que para la nueva España se sigue ese mismo modelo luego en la nueva España se sigue la presencia del hipocratismo y en España comenzará a alejarse aunque tardíamente con respecto a las demás universidades se comienza a alejar de la teoría humoral esto hace que la medicina mexicana sin querer tenga siga pensando en estos humores a mí me parece que si hablamos todavía con la gente hoy hay muchos elementos de cómo describimos el cuerpo que nos recuerdan a la teoría hipocrático galénica que se practicaba en la nueva España piensen ustedes en los padecimientos por reumas hacer bilis no hagas bilis no te enojes todo esto son remanentes de un pensamiento hipocrático galénico muy a la mexicana diríamos del periodo colonial entonces el siglo 19 va a significar un gran cambio se va a abandonar el hipocratismo y la escuela mexicana de medicina va a estar muy interesada en formarse en las nuevas teorías médicas que estaban por supuesto en vigencia en Europa va a ser muy común que las grandes figuras de la medicina mexicana de hecho hayan hecho estadios en universidades europeas y se van a traer obras teorías y técnicas médicas y se van a poner en puesta en marcha en México en algún momento en el siglo 19 había un intercambio una comunicación profunda muy estrecha entre la medicina mexicana y la medicina europea así que para entonces ya se conocía se conocían todos los trabajos de Carlos Linneo la nomenclatura botánica va a ser la dominante y rápidamente va a ser aceptada pues no solamente por todas las toda la escuela europea sino también ya en la nueva España a Díaz le interesaba bastante ser muy moderno y como ustedes saben había cierta afición por la cultura francesa los franceses habían tenido ya su revolución está declarada des declarado clamor por los derechos humanos pero también por la ciencia guillotinada a sus reyes tiene repercusiones y entre ellas por supuesto el desarrollo por ejemplo de la psiquiatría y también de la explotación y del conocimiento de las plantas entonces el Instituto Médico Nacional va a formar y va a promover el conocimiento de la botánica ya con una marcada escuela de delineo bueno vamos a encontrar algunos de los de sus publicaciones más o menos pronto el instituto se funda en 1888 y como antecedente inmediato de este desarrollo científico que ya se venía gestando unos pocos años atrás se había formado la primera comisión científica en México de 1864 y más o menos permanece en unos tres años la academia de medicina se forma en 1873 la sociedad farmacéutica en 1879 entonces hasta ahí digamos está ya el capital humano que va a dar soporte al instituto médico nacional todo esto durante el primer gobierno de días bueno y ahora les decía yo que Francia tiene mucho que ver en el desarrollo del instituto médico nacional y es que para 1887 se iba a celebrar la primera este primer centenario de la revolución francesa fíjense un añito antes de que se fundara el instituto médico nacional bueno los franceses querían celebrar con bombo y platillo y a todo lo alto este centenario y se les ocurrió hacer una exposición universal en París que hicieron invitaron a muchos países que estuvieran en la boga científica de la época a presentar parte de su praxis científica y entonces por supuesto que los mexicanos pues estaban el promotor aquí yo tenía el nombre déjenme ver yo recuerdo haberlo anotado Carlos Pacheco el secretario de gobernación y que era además fue el encargado del fomento de fomentar la participación en este evento y la verdad es que se quemaban el coco porque no sabían qué presentar hasta que lograron cuando se presentan las bases para la gran exposición universal en París proponen dentro de las bases hay una sección de química y farmacéutica y en las bases dice pueden participar aquellos que conozcan que sepan que tengan identificadas productos químicos productos farmacéuticos materias primas utilizadas dice para la formación de medicamentos simples y compuestos pero que sean explotables y que actualmente no sea no se hayan comercializado o sea básicamente aquellos recursos que ustedes saben que se venden bien que se pueden hacer medicamento y que todavía no lo han hecho y ahí fue donde se les prendió el foco y dijeron pues tenemos un montón de plantas medicinales que a lo mejor podríamos convertir en medicamentos simples y compuestos y que además no los estamos vendiendo y esa fue la participación de México en la exposición universal en París que se llevó a cabo en 1889 es decir un año después ya que se había fundado el instituto es decir ¿qué fue lo que pasó? para poder participar se necesitaba tener contar con la infraestructura que pudiera ponerse a identificar esas materias primas que se pusiera a convertirlas en medicamentos simples en medicamentos complejos y que sustentara toda esa información que fuera aceptada para la comunidad científica de la época y pues realmente esa fue la motivación de la constitución del Instituto Médico Nacional y bueno como ustedes saben política al hacer algo un instituto nacional que significa que recibe fondos directamente del estado que va a depender por completo del gobierno del estado así que digamos que no había marcha atrás y claro que había fondos y así se destinan para para comenzar con la organización ahora a Francia se llevaron el recargado mexicano se llevó zarza parrilla haba de San Ignacio que no sé si ustedes la conocen colpalchi fíjense que este se quedó en agua colpalchi de Jalapa y bueno se llevaron más plantas se organiza toda la expedición organizan toda la información todos los materiales y se exponen plantas medicinales en París un año después que fundado el Instituto Médico Nacional bueno lo que sigue es contarles un poco de todas las secciones para que se imaginen un poco el de los estudios que se hicieron de todas estas plantas estoy mirando el reloj yo creo que ahora sí podemos hacer la pausa y regresamos para terminar de hablar sobre el Instituto Médico Nacional ponerles algunos ejemplos y ponerles también la página web donde ustedes pueden descargar los anales de este instituto de investigación claro que sí doctora McQuil queda una sola pregunta en el chat no sé si crea que se la lea una vez o al regreso sí puede ser puede ser ahora mismo claro de acuerdo muchísimas gracias es de Carolina García y pregunta si sabe cómo se curaban en los hospitales de los religiosos como es el caso de los juaninos ah ok ok no sé el dato exacto para ese tipo de para esta congregación religiosa pero lo que sabemos de las de otras instituciones hospitalarias tanto de la primera que era para para indios y luego para toda la gente no tenían no trabajan al inicio no trabajan médicos con ellos pensemos que para entonces si bien ya estaba perfectamente establecida la cátedra prima es decir la que era primera hora y la víspera la que se tomaba en la tarde porque antes iban mañana y tarde todo el tiempo de medicina y llegan médicos de España no es común que participen en estas instituciones en este tipo de hospitales entonces la atención médica es diríamos pues bastante básica hay atención para sobre todo cuidados paliativos no hay una especialización tan profunda es quizá hasta pues unos años después cuando comienza a ser mucho más popular la intervención de médicos y cuando ya vamos que se separa y se funda el hospital como tal pero al inicio pues sería bastante sencilla ahora la mayoría de todas esas congregaciones religiosas claro que tenían cierto conocimiento de plantas medicinales porque sabemos muy bien que ellos eran muy buenos para sostener sus jardines tanto para consumo de alimentos como para una farmacopía diríamos básica entonces pues este era el tipo de atención no había una especialización tan médica yo me atrevería a decir que es hasta que como tal se fundan en los hospitales cuando ya tienen una una participación de de médicos sobre todo desde la perspectiva de la medicina europea que comienzan a aparecer e incluso esto no va a ser parejo hasta el siglo diecisiete va a haber pequeños hospicios ligados a congregaciones religiosas que van a ser completamente paliativas y que van a comenzar a atender en el caso de las de las órdenes religiosas a mendigos a a gente que o gente que queda desamparada a por supuesto atender algo la pobreza a prostitutas pero nada más y esto va a permanecer como hacia el siglo diecinueve pero para entonces ya vamos a tener hospitales donde sí se va a ejercer una atención médica de la época para nosotros muy insistiente pero propiamente ya de un carácter hospitalario muchas gracias doctora pues vamos a marcar el tiempo entonces como quedamos de una pregunta y al regreso al receso le leo la siguiente también por si alguien más quiere anotar o preguntar alguna alguna otra cosa son las ocho cero cinco regresamos en veinte minutos ocho veinticinco gracias regresamos al segundo bloque de esta nuestra tercera sesión del día de hoy quince de septiembre y teníamos aquí nada más una pregunta que se había quedado en el chat si me permite que se la lea para una vez dejarla ahí saldada y poder continuar y es también de Carolina García que pregunta que era un medicamento simple y uno compuesto ok debe tratarse de cuando se identifica la propiedad en alguna planta y entonces se usa solita y lo segundo es cuando sumamos lo que es medicinal en una planta en un solo en un solo compuesto entonces pues eso claro que requería mayor experimentación ¿no? es decir porque de una planta podríamos como ocurrió con la primera que investigaron que fue el yolozóchil era mucho más es mucho más fácil medir si estaba funcionando o no ¿no? porque era solo le dimos esta planta solo de esta planta y se daba esa seguidilla y lo siguiente pues era aventurarse a sumar más compuestos porque esto es lo que sabemos que es mucho más común en la medicina indígena ¿no? un té te dan un té pero normalmente no es solo de una planta ¿no? ahí está el té de siete azares son siete componentes los que están trabajando ahí entonces esa es la diferencia uno simple uno solito y estos complejos estos compuestos es cuando pues se suman varias plantas al mismo tiempo muchas gracias doctora pues son todas las preguntas muy bien esta sesión yo sé puede ser un poco más más cansada es mucho más histórica y pues lo que he intentado es que algo se note ¿no? de cómo va caminando la observación la apreciación que se tiene de las plantas y la valoración cómo se va moviendo de 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 siglo a siglo la participación de los médicos que van a tomar protagonismo en 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 el uso de estas plantas ¿no? que van a pasar digamos de las manos indígenas a estos médicos científicos estos médicos que van a a a tener un tratamiento un poco especial digamos ¿no? con con las plantas hasta este caso que es insisto ejemplar único por por la simbiosis ¿no? que que ello representa entre las plantas medicinales y el desarrollo de una de la ciencia ¿no? al menos para el caso de México bueno lo que les quería contar del caso de este instituto es el tipo de trabajo que se estaba desarrollando las denominaciones que ya tenemos para las investigaciones que se van a comenzar a realizar se va a hablar de de la farmacología de una historia natural de la química terapéutica clínica incluso de la climatología y geografía médica es decir se intentará tener una aproximación a algo que era perfectamente conocido es decir para esta época todos estos estudiosos tenían perfectamente claro la importancia de las expediciones botánicas que les precedían tenían perfectamente claro el valor de las de muchas de las plantas que eran conocidas en en Europa y que seguramente en los trayectos en las estancias de investigación que hacían en aquellos países se topaban con el conocimiento de plantas de origen americano muchas de ellas de origen mexicano entonces bueno al inicio antes de que se comprara este edificio bueno pues hubo un momento que en la misma casa del secretario de comenzó con con todo este esta promoción ahí es donde se hacía los primeros estudios de farmacología y de toxicología después es cuando ya se logra comprar el edificio del ayuntamiento y pues ahora si se establece como tal hubo un momento que utilizaron una pequeña plazuela un corral anexo hasta que por fin se logra tener como tal la presencia de un edificio que que va a albergar por unos años el instituto médico nacional bueno había cinco grandes secciones en todo el instituto es decir la organización debía ser lo más pulida posible o era la intención la primera sección y quiero que ustedes se imaginen que la sección en algún momento avanzadas las investigaciones ya trabajaban de forma paralela al inicio tenían que seguir este caminito primero lo primero que se hacía era la historia natural de la planta luego se hacían estudios químicos le seguía la fisiología avanzaban a la terapéutica clínica que es cuando se llevaban las dosis y las daban a los pacientes en los hospitales y claro que complementaban la información con la climatología y geografía médica la primera sección era la que estaba dedicada a recopilar plantas debían identificarlas debían describirlas e ilustrarlas si lo ponemos así lo que hacían primero en este primer paso era sintetizar era una forma muy muy sintética de todo lo que habían hecho las expediciones anteriores salían al campo a recolectar plantas se regresaban al instituto a sus oficinas había que describir y había que ponerse a dibujar las plantas no sé dónde habían quedado esos materiales es una pérdida pero seguramente pues tenían es un catálogo es la elaboración de un primer catálogo la segunda sección de química estaba dedicada a la extracción bioquímica de los principios activos de las plantas o sea aquí ya se fueron con todo a buscar de qué iba cada una de esas plantas para poder trabajar con las sustancias entonces insisto en que este es un caso único que representa todo este movimiento científico y del estudio de las plantas porque hasta ahorita la experimentación que había hecho Francisco Hernández no había llegado por supuesto a la extracción de las sustancias activas o sea él agarraba la plantita y experimentaba con la plantita de acuerdo a la terapéutica indígena aquí vamos a ver que ya no van a agarrar el yolozóchil y le van a quitar las hojitas y lo van a poner en un té para ver luego qué pasaba no van a intentar extraer aquello que tuviera el yolozóchil para poder estudiar entonces a eso me refería hace un momento cuando decía que ya es el estudio de la planta por la planta ya no va a ser suficiente con que sea por todo mundo conocido para qué usan esa planta si no pues van a saltar van a dar este gran gran brinco en el estudio de las plantas e insisto todo justiciado todo propiciado y se llegó a tanto porque tenía el apoyo institucionalmente hablando del gobierno cuando esto no ocurre por supuesto que cualquier saber pues se va a ver interrumpido bien la sección de fisiología hacía pruebas fisiológicas en animales este va a ser otro importante rasgo en el desarrollo del estudio de las plantas para ellos va a ser importante que antes de pasar es decir por eso estaban tan seguros de luego pasar a aplicar estas medicinas en pacientes porque primero las probaban en animales y y luego si pasaban las pruebas o sea en términos generales si los animalitos estudiados pues pasaban estas pruebas no me pregunten que animalitos no he encontrado información específica de cuáles seguramente hay que leer la revista bueno los resultados de investigación y lo más probable es que hay esta información pero una vez que se pasaban esas pruebas la sección de terapéutica clínica eran los encargados de ir con los pacientes de ver cada caso y entonces darle las medicinas de acuerdo a la investigación ya sustentada que correspondía al caso clínico al que pretendían atender y la última sección de climatología y geografía médica pues pretendía hacer un mapeo de las enfermedades en todo el país o sea esta primera diríamos el nacimiento también de una salud pública porque intenta agrupar todas las causas de demanda de atención de la salud en el país como ven hasta ahí ahora sí está completamente eliminado del mapa de la enfermedad hacia el terapeuta se trata de la enfermedad hacia el paciente y esta inversión de la mirada que inicia con la segunda expedición botánica pues nos va a borrar ya por completo cualquier dato cualquier información cualquier saber proveniente del sistema médico indígena entonces lo que tenemos aquí es la inauguración de una relación subordinada entre la medicina alópata porque aunque estoy en plantas medicinales la aplicación de la medicina ya no obedece las bases teóricas de la medicina mexicana que estaba haciendo este trabajo ya no se acerca ya no comparte ni siquiera este diálogo de los cuatro humores todavía hay presentes siglos anteriores ya no va a compartir ningún tipo de diálogo con los sistemas médicos indígenas a partir de aquí se inaugura esta relación y va a marcar la relación entre la medicina alópata con las medicinas indígenas es por ello que incluso en el presente el único diálogo que más o menos se ha establecido ha sido a partir de las plantas es muy raro encontrar diálogos entre los terapeutas y es por esta inversión de mirada que vemos nada más en la disposición de las secciones de trabajo del Instituto Médico Nacional llegan a la planta extraemos lo que necesitamos de ella y no preguntamos no registramos en el contexto donde es usada simplemente tomamos la referencia usan para tal ok extraemos y nos quedamos con la enfermedad y con el enfermo y hasta ahí entonces el Instituto Médico Nacional si bien fue pionero en el estudio de plantas medicinales a nivel institucional de un reconocimiento internacional incluso es también la puesta en marcha de la jerarquización de la medicina en este caso en México y no lo he mencionado pero para la época ya se había hecho la gran revolución entre los médicos el instituto se fundó en 1888 1888 en 1883 la medicina y la cirugía se unen en una sola carrera en una sola visión de la medicina es decir ya teníamos unos buen par de décadas atrás donde la medicina mexicana ya había abandonado todo resabio anterior a la separación de la medicina y a su cercanía con otras teorías médicas entonces ya estamos hablando de la medicina mexicana como tal una medicina que había adoptado lo que han llamado medicina occidental a los parámetros de la realidad mexicana más menos y que ya había puesto completa distancia con los sistemas médicos para entonces también ya se había regulado la praxis de parteras o de cualquier curandero y estaban por supuesto eran acciones por supuesto penadas había una serie de reglamentos que ellos no tenían el permiso de ejercer la medicina lo que hoy es que tengan su cédula profesional o que tengan este reconocimiento del estado y un colegio hay un reconocimiento legal de la profesión bueno desde entonces pues claro que nunca las parteras ni los curanderos gozaron de aquellos privilegios y en realidad si bien eran tolerados en los principios en los primeros siglos pues por supuesto que fueron perdiendo ese termo entonces para la época pues ya hablamos de una medicina occidentalizada a la mexicana y con esta con la formación de este instituto se culmina ese proceso y se funda esta relación desigual entre la medicina y la medicina occidental y la medicina indígena no quiere decir que antes no lo hubiera como como les cuento esto se venía dando siglos anterior dos siglos atrás pero con esto queda clarísimo la postura que en lo consecutivo se va a desarrollar entre una y otra medicina y las ventajas y las desventajas para para una tanto como para otra en el proyecto inicial el instituto médico nacional había pensado sabiendo la gran cantidad de plantas que había pero en la intención que tenían de que debían pasar por todas estas secciones pues intentaron primero estudiar 12 plantas y estas aparecieron sus estudios los resultados aparecieron en 1890 déjenme ver si estoy correcta bueno en los primeros estudios hay algunos otros tomos del 94 a 1912 todavía algunos por ahí hay una bueno los que quieran ir a Guatemala hay ocho volúmenes del 90 de 1906 a 1907 porque si para acabarla están despergados estos estos materiales bueno las primeras 12 plantas que seleccionaron y fíjense como desde ahí estamos viendo está esto que se está gestando del nacionalismo o sea cómo seleccionar esas 12 plantas entonces las plantas primeras que se estudiaron fueron el yolozóchil nopalillo suapatle que es o ciguapatle que también se conoce esta esta hierba que tiene propiedades ¿cómo se llama? bueno esa es abortiva pero quería el término me acabo de olvidar bueno ahora me acordaré la hierba de Puebla el colorín añil ¿la ruda será? no lo que hacen los abortivos que crean contracciones creo que hay otra palabra para eso pero eso es lo que quería decir el suapatle crea estas contracciones la ruda también es utilizada como abortivo aunque no estoy segura que tenga oxitóxicas ahí está son propiedades oxitóxicas exacto no estoy tan segura si la ruda creo que sí también las tiene no lo tengo claro hierba del burro llora sangre matarique la quina de Michoacán que es la raíz de Michoacán de la que había hablado Nicolás Monardes huaco y pumbatano estas 12 plantas entonces bueno de hecho ustedes pueden localizar algunos datos en la Gaceta Médica de México que es una revista propia de la Academia Nacional de Medicina que es una de las academias pues como les contaba hace un momento junto con otras sociedades científicas de las más antiguas según yo bueno de que están los números en el Palacio de Medicina ahí en del que hablábamos ayer en calle Brasil 33 ahora si les doy en la dirección ahí pueden consultar esta esta revista entre los primeros tomos en el tomo 2 ahí hay este ya se habla de de estas de estas plantas y bueno se va a hablar primero la primerita es el Yolosochil y seguramente ustedes la conocen esta planta a mí me gusta siempre hablar de ella como ejemplo porque en ella creo que se representa muy bien esto que estaba buscando el Instituto Médico Nacional pero al mismo tiempo representa muy bien el desarrollo de la medicina mesoamericana y ¿qué es lo que ocurre con el Yolosochil? bueno varias cosas desde mi perspectiva el Yolosochil cumple en un 50% está estudiado esto aparece en el primer estudio en 1890 y en los anales del Instituto Médico Nacional que fue la revista de divulgación de los resultados aparece muy bien referenciada sus estudios y ¿qué es lo que encontraron? que ha sido corroborado en el presente resulta que el Yolosochil aumenta la amplitud del pulso regulariza y retarda las contracciones del corazón acumula sus efectos en el organismo es decir quien tuviera algún padecimiento que podía ser susceptible a tratarse con Yolosochil lo que hacían es que le daban por tiempo determinado la medicina a partir del Yolosochil y no es como hoy estar hipertenso que tienes que tomarte tu captopril o cualquiera de los medicamentos hipotensores que te lo tienes que tomar toda la vida el Yolosochil se daba cierto tiempo y tiene la capacidad de mantener sus efectos tiempo después sin que deba consumirse la medicina o sea es una maravilla no tienes que estártela tomando todo el tiempo estas propiedades sobre el corazón permanecen y no hay que volvérsela a dar al paciente resulta que entonces hasta ahí el Yolosochil cumple más o menos con las descripciones que tenemos para el México prehispánico como su nombre lo dice Yolosochil es la flor del corazón y es la flor del corazón por dos razones se utiliza para los padecimientos del corazón sin que tengamos mayores descripciones al respecto pero es clarísimo que tiene un reconocimiento y un valor médico sobre este órgano está descrito en las fuentes hasta ahí entonces pues lo que encontraron en el Instituto Médico Nacional es que efectivamente esta flor tenía tiene propiedades sobre la actividad cardíaca entonces diríamos ahí puntito para la medicina mesoamericana claro que saltan las preguntas ¿cómo hicieron? ellos no hicieron por supuesto química ni fisiología del Yolosochil bueno estamos hablando del desarrollo de un sistema médico que no requiere no requirió el mismo proceso de verificación o comprobación de su medicina como en el caso de la medicina alopatia básicamente lo que se piensa en todos estos casos es que ha sido la experiencia la praxis la aplicación de la medicina una otra y otra vez hasta que los seres humanos con la inteligencia que se supone nos caracteriza abstraen observaciones propias con el tiempo y pues concluyen concluyen circunstancias en este caso los médicos mesoamericanos eran herederos ya a ellos había llegado la experimentación del uso del Yolosochil ahora como ocurre y esto no es solo para la medicina mesoamericana esto ocurre para prácticamente la medicina todos los campos todos los elementos que son valorados por una cultura cual cualquiera estoy hablando aquí desde la perspectiva antropológica del ser humano cuando un elemento una práctica un saber como en este caso la planta ha sido reconocida de cierta manera resuelve una contingencia importante de la vida cotidiana no se va a limitar a esa praxis sino es muy común que se inserte en la cultura y tome protagonismo en otros aspectos relacionados a donde se usa y que por ello veamos luego entonces expresiones de la cultura para mostrar que ese elemento es altamente valorado en el pueblo atesorado que es conocido que está encarnado así que el que sea llamada flor de corazón por supuesto que llevó al desarrollo cultural a la valoración de esta flor en otros términos en otros niveles se le llama también flor de corazón porque ella es de forma trilobulada aquí se alcanzan a ver más menos las líneas parecería que está formada por tres cachos luego se abre y se sigue viendo como aquí ustedes ven más o menos estas tres grandes secciones bueno esta observación esta descripción de la flor claro que fue interiorizada por la cultura y lo que vemos es luego una apropiación y una asimilación proyectada en el cuerpo humano aquí está representado el corazón que seguramente ustedes lo conocen mejor que yo aquí tenemos también la representación en el codice vadiano de la cruz vadiano una representación trilobulada del yolo xochi en México prehispánico se pensaba bueno que se pensaba con el corazón eso ya lo sabemos dicho sea de paso ahí hay otro elemento cercano con la traición hipocrática galena porque Aristóteles pensaba que pensábamos con el corazón como en el México prehispánico bueno se pensaba que el corazón estaba formado por tres grandes secciones y uno dice pero hoy hablamos de ventrículo derecho izquierdo claro la medicina hoy nos da otra otra lectura por supuesto en México prehispánico al conocer la disposición interna de los órganos va a estar ligada a la forma en la que se disecciona la forma en la que se presentan las circunstancias para observar el cuerpo y esta explicación me la daba precisamente un médico cirujano me decía es que no es engaño es que si el corazón no está derechito claro anatómicamente en los dibujos lo vemos muy bien plantado muy derechito y él me decía no el corazón tiene cierta inclinación así que si tú cortas el corazón siguiendo esa cierta inclinación se ven tres cachos no se ven los ventrículos como los tenemos ahora como los vemos en la descripción sino está un poco así inclinadito un poco inclinadito y a la hora de hacer el corte se ve trilobular entonces pues claro que va a ser la flor del corazón no hay de otra tiene propiedades que vamos médicamente se usaba y curaba el corazón entonces claro que es la flor de corazón y él es el corazón entonces creo que el Yolo Xochitl representa es como el ejemplo mejor acabado de como la cultura dota un lugar a elementos que tienen una una importante presencia en el que hacer médico porque tienen como tal un importante papel para resolver en este caso pues nada más y nada menos que enfermedades de uno de los órganos de gran importancia en el sistema médico indígena pero además representa en un plano simbólico cabalmente al 100% representa el corazón que vamos a tener con otras plantas medicinales mexicanas nos vamos a mover entre esta significación simbólica y en esta eficacia científica si quieren ustedes en porcentajes algunas tendrán una eficacia simbólica mayor y quizá su acción sus propiedades químicas serán menores que priva entonces al final del día cada circunstancia cada paciente tiene condiciones también específicas y si bien todos los sistemas médicos estandarizan la enfermedad la posibilidad de combinar medicamentos algunos con una gran eficacia científica y quizá una menor eficacia simbólica pero al mismo tiempo plantas o prácticas con una gran eficacia simbólica nos van a dar una mezcla de medicamentos con distintos gradientes de su valor de su acción de su eficacia que en suma van a subsanar distintos aspectos de la enfermedad de todo lo que significa estar enfermo con el ejemplo de Yolo Xochitl nos damos cuenta que la visión de la medicina indígena mesoamericana era una visión integral no estaba separando a el individuo no solo era importante administrar un medicamento que calmara el padecimiento del corazón sino era importante que se restableciera la salud de lo que es y de lo que significaba el corazón cuando vemos que el instituto médico nacional comienza a estudiar con el Yolo Xochitl bueno da cuenta de ello pero desafortunadamente se aleja un poco o mucho diríamos de toda esta eficacia simbólica que también está presente en las plantas medicinales y esa es una de las conclusiones más importantes a las que quiero llegar en esta sesión lo que vamos a ver cada vez que nos encontramos con una planta medicinal o con un conjunto de plantas medicinales es que vamos a tener un cóctel de propiedades científicas sí pero también de propiedades simbólicas que responden a una tradición cultural que si bien fue frenada durante el periodo colonial se encuentra aún presente en esas plantas porque la permanencia de su uso nos dice no solo se usa porque sirve sino se usa porque resuelve porque tiene un diálogo con la cultura que la soporta si no no la usarían los seres humanos desechamos las cosas cuando ya no nos sirven culturalmente hablando se olvidan y las eficacias simbólicas de las plantas caminan entonces de forma paralela y eso en eso quiero insistir no van de manera independiente si bien el Instituto Médico Nacional hizo independiente esta esta es su propuesta ¿no? hacer de forma independiente separar todo esto que rodea culturalmente hablando todo esto simbólico que está implícito en las plantas y tomar solamente aquella sustancia química sabemos muy bien que que no es así ¿no? que estas plantas caminan siempre con estas dos grandes cargas con dos estas dos grandes eficacias y si no fuera así dejarían se hubieran dejado de usar muchas de ellas y el yolo xochil pues representa muy bien eso de hecho es si ustedes me lo permiten el yolo xochil al tener este reconocimiento es decir el Instituto Médico Nacional al darse cuenta que tiene efectivamente propiedades sobre la actividad cardíaca bueno con el tiempo se convirtió en el representante del Instituto Nacional de Cardiología lo pueden googlear pueden buscar Instituto Nacional de Cardiología y justamente la representación del yolo xochil es la insignia de este Instituto Médico en nuestro país uno de los institutos que durante el siglo XX se convirtió por cierto en uno de los principales representantes de la medicina y de la ciencia de punta por lo menos en la primera etapa del siglo XX bueno aquí están algunas imágenes portadas de las de las primeras publicaciones esta primera parte esta es la única la única que se llama así materia médica que fue los primeros resultados aquí es donde aparece los estudios del yolo xochil cuando digo los estudios del yolo xochil es que presentaron por sección todos sus resultados entonces ahí pueden verificar cuando se usan los pacientes y cuáles fueron las dosis y los efectos que se causaron en ellos yo lo que les conté fue naturalmente una cosa resumida de todo lo que ahí se habla del yolo xochil luego de este año se comienza la publicación como tal de los anales y salieron estas publicaciones y pues les digo algunas por ahí andan perdidas pero les comparto aquí está en esta página déjenme dejar de compartir pero bueno les puedo pasar el link claro hay algunos que se pueden encontrar y yo recordaba haber encontrado hace algunos años todos 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 los números aunque no tenían este formato el formato así bonito como tal sino simplemente estaban como como cuando hacen una transcripción de ocr así todo todo lo pero todo completo entonces si lo encuentro se los voy a mandar pero bueno miren aquí está y bueno esta será la publicación y pues ya toda una revista de siglo 19 con todas las características que eso significaba para la comprensión o la interpretación de lo que era la ciencia para entonces miren el bálsamo de Canadá y bueno ya estamos en otro en otro plano estudio químico de una sustancia denominada cera vegetal y así y ya como tal aquí les digo estamos estacionados en la ciencia por completo los invito por supuesto miren aquí está el swapatli se hacen los extractos análisis sus observaciones bueno y y así de de distintas plantas que les digo bueno si bien no están todos los números en esta página una buena idea nos podemos dar de lo que se trabajó lo que sabemos después de esto como como ya saben que llega a pasar con pues con todas las épocas y las los tránsitos políticos una vez que Díaz deja el poder el Instituto Médico Nacional también pierde fuerza y es cerrado con las décadas se retoma de alguna manera se reconoce el trabajo que se hacía y pues Carranza lo cerró más o menos de forma inmediata y todos los documentos se transfirieron el 6 de septiembre de 1915 a lo que después va a ser el Instituto de Biología que entonces se llamaba Instituto de Biología General y Instituto Médico hoy Facultad de Biología de la UNA su heredero se frenó por completo la producción de fitofármacos que eran los que se aplicaban en los pacientes y no se ha vuelto a presentar en México un proyecto que decida aislar o extraer las propiedades médicas de las plantas y crear medicamentos como tal y ser aplicadas a a los pacientes bueno quizá ya estamos hablando del conflicto con las empresas farmacéuticas que ello significaría imagínense que México se decidiera hacer sus fitofármacos órale el impacto que eso sería bueno es la globalización y el mundo moderno pues tienen respuesta para ello y bueno pues eso es lo que pasa que que es lo que se encontraron bueno lo que sabemos hasta 1913 se identificaron más de 17.000 ejemplares botánicos 6.000 clasificados fueron clasificados se hizo un álbum iconográfico de 200 dibujos con otras 700 luego entonces ya fotografías para cerrar acabo de encontrar el dato aquí tengo el número exacto a París todo esto que fue motivado por esta esa exposición universal en París México envió 2.500 plantas medicinales para su exposición o sea imagínense 2.500 plantas México debe haber tenido una presencia una sala grande en aquella exposición universal con sus 250 plantas y aquel entonces eso le costó le costó levantar el Instituto Médico Nacional 30.000 pesos bueno que son hoy ¿verdad? 30.000 pesos para crear todo un instituto en fin bueno pues con estas ideas con estos cambios que traté de resumir en todos estos siglos les decía pues se inaugura de alguna manera una perspectiva muy particular de las plantas una nula perspectiva de interés sobre los sistemas médicos y al mismo tiempo con ello pues se determina la postura y el rol que se va a tener respecto a aquello que rodea las plantas ya ni siquiera hablamos de un saber porque esto es anulado el saber es más bien cambiado ahora por el conocimiento que nos da la ciencia o las ciencias y solo es a partir de este donde el reconocimiento de una parte de lo que es el sistema médico va a tener cabida por eso se habla de prácticas médicas usar test es una práctica médica usar plantas es una práctica médica y bueno es originado en todo en todo este en todo este encuentro y en esta forma de estudiar y de acercarse a las plantas y bueno pues con eso los dejaré descansar con toda esta información creo que no les compartí la línea de de ese déjenme volver a compartir para que les ponga la liga de este y para aquellos que estén interesados pues puedan descargar si ustedes así lo desean algunos números de los anales del Instituto Médico Nacional ahí está muy bien listo pues muchas gracias espero que no haya sido tan cansada esta sección yo sé siempre está cargada de información un poco de datos y bueno espero que haya sea de alguna manera claro más o menos pues los procesos que siguieron y que pues ahora nos dan nos dan paso a seguir platicando sobre qué onda con las plantas ya en estos pues por lo menos en las últimas décadas claro que sí doctora sin lugar a dudas pues todas estas fuentes además maravillosas conocer esos trabajos porque escuchamos mucho normalmente hablar de la historia de las cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún que es un texto sin lugar a dudas valiosísimo pero pocas veces escuchamos los trabajos de Nicolás Mondalés o de la ópera medicinalia en fin entonces pues este panorama es maravilloso para entender ese valor que se ha dado a las plantas durante el virreinato y como eso sigue repercutiendo hasta nuestros días muchísimas gracias verdaderamente por esta sesión y pues me voy a dar lectura a las preguntas inicio con Raúl Rodríguez y con Rita Meraz ¿Yolosóchil aún se utiliza para el corazón por médicos naturistas? no sé yo me atrevería a pensar que para médicos naturistas también lo lo utilizan curanderos o médicos indígenas sí puede usarse solo o puede usarse en un té compuesto así como preguntaba hace un momento Carolina exactamente también puede ser sumado generalmente se usa con té de tila con flor de manita que es esta que casi siempre se ve cuando está seca la presentan así como un capullito pero tiene cinco ramales es porque representa como la manita por eso es flor de manita Macpazóchil y Valeriana me parece que también se usa en el mismo té compuesto y claro yolosóchil pero sigue siendo vigente su uso muchas gracias Ricardo Corona escribe qué interesante muchas gracias sí yo creo que nos unimos a su comentario Carolina le pregunta también doctora cuál es la flor que aparece en el calendario azteca se parece con la imagen que está mostrando de la yolosóchil a ver vamos a buscarlo porque no tengo la imagen a ver si es piedra del sol necesito la imagen será en el remate de la piedra la que me pregunta estoy buscando a ver aquí hay otra sí verdad ok ah ok se parece no sabes que yo creo que no es este sin sin este no tengo conocimiento de algún estudio para dar la de forma más precisa no conozco ningún estudio pero entiendo los ramales pero me parece que son un poco más largos me atrevería a pensar que no es que no sería un yolosóchil no pensaría en otra especie voy a anotar planta sí no 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 conozco ningún estudio a ver esta foto es un poco mejor ay no ajá ok no mira iconográficamente no me parece conocida con ninguna que yo de la que yo tenga idea no yo también estaba buscando algún archivo pero no no encuentro nada como como yolosóchil exacto sí en este caso lo que yo sé de esa esa es la representación de Xochitl o sea de flor ese símbolo sí es que es una representación de una flor en general y es normalmente bueno aparece en el Códice de Borgia que es el último grifo del ciclo y puede conectarse con Xochitl con la diosa del amor o Xochitl pero eso es lo que yo sé acerca del caso de Xochitl la representación de genérica de flor genérica sí y es el último signo por supuesto va relacionado con el calendario mismo claro porque es un cal tenemos una representación de fechas calendáricas no en la piedra del sol aunque muchas gracias por la aportación perfecto perfecto y también representa la combinación de trabajo normalmente gracias 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 bueno pues son todas las preguntas pues los agradecimientos también por supuesto por las respuestas gracias gracias y pues creo que con eso estaríamos cerrando nuestra sesión nos vamos fin de semana descansamos dos días y regresamos lunes martes miércoles lunes misma hora seis treinta siete treinta Riviera Maya martes es el único día que vamos a iniciar a las siete de la noche es la única excepción por favor recuérdenlo tómenlo en cuenta siete de la noche Ciudad de México ocho de la noche Riviera Maya y bueno pues antes de despedirnos y agradecerles la agradecerle a la la doctora Macui la ponencia de hoy leo este último comentario de Rodrigo Vega Mercado que dice muchas gracias por la presentación excelente noche muchas gracias a todos nos vemos el próximo lunes hasta luego gracias a ustedes gracias Ivonne como siempre por la coordinación descansen bonito fin de semana este voy a aprovechar para decirles que ahora que vimos un montón de información así sintética un poco espero que que haya haya quedado claro y siéntanse en la libertad de guardar preguntas y después de que vean el video a lo mejor otra vez y quizá en la medida de lo posible pues intentaré responderlas o por lo menos buscamos juntos o lloramos juntos pero algo hacemos gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.